En este video te voy a mostrar que el famoso micrófono wireless que vemos en redes sociales funciona y vale la pena. Después de la intro lo descubrimos. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Y señores, este micrófono está super de moda en redes sociales. Es super cool, viene en un empaque sencillo, la caja es super sencilla con letra china. Dice que es cancelación de sonido, dice que dura hasta 10 horas de trabajo encendido, o sea, grabando. Vamos a ver si eso es cierto luego. Señores, es super cool el micrófono porque es pequeñito pero no tanto. Es super discreto y se siente en verdad de calidad en cuanto tú lo tocas. Básicamente tiene una sola pista. Acá otro lo vas a enganchar. Tiene el micrófono. Esta parte se puede quitar y se puede poner. Tienes que tener cuidado para que no se pierda. Tiene aquí un puerto USB tipo C y simplemente te le enganchas y empieza a funcionar. Obviamente cuando uno presta. Tiene un puerto súper discreto. Automáticamente le das. Hay una pequeña lucecita acá y comienza a tintinear para que te des cuenta de que esté encendido. El micrófono es totalmente recargable y se carga mediante puerto USB tipo C. La otra parte que es básicamente donde va la señal del micrófono. Esta va pegada al Iphone y simplemente. Uy, está con su plástico y todo. Que es freaky. Simplemente es básicamente una de plástico, una Iphone. Tú lo pones y automáticamente, supuestamente está conectado. Cuando el micrófono está grabando, va a emitir una pequeña luz verde, lo cual te indica que está encendido y listo para poder grabar. Si lo desconectas de tu Iphone, la luz verde va a comenzar a parpadear, lo que indica que simplemente no está sincronizado y listo para funcionar con tu Iphone. Vamos a ver qué tal. Esta es una prueba sin el micrófono grabada con el Iphone 14 Pro Max. Tecnopin probando, Tecnopin probando. Esta es una prueba grabando con el micrófono de el wireless. No sé si se escucha bien porque básicamente tengo un micrófono pegado, pero probando, probando, uno, dos, tres, probando, probando desde el interior. Y estamos grabando, señores, básicamente en el exterior y en una autopista, donde se supone que lo que ahora está pasando y el ruido exterior está horrible. Esto es sin el micrófono. Aquí está el conector, por lo cual yo presumo que no se escucha tan bien, pero vuelvo y repito, la cámara del Iphone y el micrófono son un muy buen equipo para grabar y el audio del Iphone es muy bueno. Así que está dura la batalla, pero cómo se oye, cómo se oye. Ahora vamos a cambiar con el micrófono para que usted noten la diferencia. Ya me puse el micrófono y se debería haber notado alguna diferencia. Yo en verdad, muy repito, como no estoy en producción, como no estoy oyendo ahora mismo, no sé, pero creo que no sé cómo se escucha. Dime tú en los comentarios cómo se escucha, pero así se va viendo la calidad, probando, probando, uno, dos, tres, probando, probando, Tecnopin, traiendo contenido para ustedes. ¿Qué tal se escucha? ¿No se escucha? Miren cómo se escucha a los carros, señor, aquí en mi avenida y cómo se ve este efecto de la cámara de cine mía del Iphone 14 Pro más, oh my God, todo un espectáculo. Y para hacer la pelea justo, señores, mejor comenzar con el Iphone X, a ver qué tal. Así van viendo, señores, cómo se ve escuchando y cómo puede escuchar el sonido. Vuelvo y repito, hasta que no lo escuche, no puedo probar, pero ahí te van viendo. Sigan viendo, miren el background, la naturaleza, los árboles, los carros. Y aquí estoy grabando ya con el micrófono, lo cual se debe haber notado alguna diferencia en el audio. Sea usted el juez de esta batalla y comente qué tal, comente qué tal le está yendo el audio, señores. Voy a hacer una prueba, voy a ver qué tal, qué tal, si yo me alejo mucho, hasta dónde llega el micrófono grabando. Grabando, 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 me escuchan. Voy viendo aquí con la lucecita verde, porque cuando está verde, fija, es que está grabando. Cuando está guineando, es que dejo de grabar bien, porque el transmisor no llega. Con lo cual yo me voy a dar cuenta, si eventualmente se queda sin cobertura. Estoy bastante lejos de mi teléfono, según me ven ustedes, acá, y yo encuentro que aún sigue grabando bien, no sé, según la luz verde acá, no lo sé, pero hasta aquí llega y voy muy lejos, o sea, ya a esta altura yo no creo que tú me vaya a quedar un vídeo, porque estoy súper lejos, pero aquí está la prueba de fuego y Tecno Pin, siempre yendo al extremo, por ustedes y el contenido. Aquí estoy por acá, súper lejos, súper lejos con el micrófono y ahí ustedes pueden ver el alcance que llega. Estoy súper lejos y aún no se quita el micrófono, según lo que veo aquí en la luz verde, lo cual me puede decir a mí que es súper interesante el alcance que tiene. No me quita los almas porque no vaya la pena, o sea, ya tú sabes que puede ir a una distancia súper lejos y va a grabar. Y concluyendo, mi gente, lo que más podemos destacar de este micrófono es la cancelación de ruido. Es excelente tanto en interior como en exterior. Sin embargo, si tienes un teléfono alta gama, tal vez en interiores no vas a poder apreciar la calidad de la cancelación de ruido, porque simplemente no es muy relevante. Sin embargo, en exteriores es muy, muy, muy buena la cancelación de ruido e incluso vale muchísimo la pena si vas a usar este micrófono en exteriores, ya que la cancelación de ruido te ayudará a tener un audio que podrás usar en muchas producciones interesantes. Sin embargo, el único punto negativo que pude notar es la calidad del audio. Y no tanto la calidad del audio en sí, sino el matiz que le da a la voz este dispositivo, que en lo particular no me termina de convencer mucho. Sin embargo, cada quien trae su gusto, ¿no? Y en definitiva, podemos concluir que este micrófono es una excelente compra, relación, precio, calidad, que yo sé que si lo incluyes en tu equipo de grabación, vas a hacer grandes cosas y crear increíbles contenidos. Si te gustan estos consejos de tecnología, por favor, suscríbete porque tengo un video más para ti. No es la Barbie, tampoco la pantalas rosa, José Miguel es tu canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.